Otra característica de Gisabel, Virginia Sensual No es normal Que usted vista de una forma sensual Si usted tiene el Espíritu de Dios No es normal Que usted camine de una forma En el son de los pies Que usted camine sexualmente Yo le voy a decir algo Que no quiera decirlo, pero se lo tengo que decir porque me dicen que se lo diga Yo estaba en el aeropuerto de Miami Voy caminando Yo me di cuenta de algo que es real Había una señora como de unos 50 años O 55, sentada Con sus pantalones claro, pero estaba De una forma horrible, a mi me dio Yo no se porque me sentí mal Yo la miré y yo sentí coraje Yo le iba a decir, señora respete ese hombre Es la vergüenza, mire como usted está vestida Toda teleranga hombre, que que usted le pasa a usted Delante de todo el mundo Pero como estamos en América Y me demanda, yo la dejé tranquila Pero yo vi Le vi el rostro Y era una hispana Y yo sentí vergüenza Yo sentí que la expresión que me dijo Mira, mira como el diablo usa A muchas mujeres Para atraer sexualidad y destrucción A mi pueblo Mira como está esa mujer así Eso es una forma del diablo Un espíritu maligno Para todos los sabores religiosos No, cristiano Y yo iba a decir, señora hombre ¿Qué le pasa a usted con 60 años? Pero hay cosas que hay que ignorarla Dije, señor háblale tú Usa a alguien Entonces, a veces Damos que hablar Damos que hablar Hay videos que han subido Miren como está la pastora Tiene razón de hablar hombre Una pastora no puede subir una condición sexual Sensual al altar Con una ropa pegada que parece que era piel Yo no estoy aquí hermano Estoy aquí para predicar esta palabra Esa sexualidad también Viene de una influencia de Jezabel La mujer te dio El hombre de Dios Tiene que vestir con modestia Con furor ¿Y qué hay de los hombres? Que para ponerse un pantalón Tienen que ponerle una botella de aceite He malogrado que termina Para que te quitan el pantalón Amados Yo no soy religioso Pero hay cosas que son sensuales Obsesivamente Jezabel tenía la característica De ser sensual obsesivamente Porque se le pintó a Jebú Y comenzó a avanzar delante de él Y yo digo Quita esa maldita de ahí Se que hubo una fase Si hermano Si, si Entonces uno debe de Uno debe de mirarse Esta ropa está bien Está muy apretada No está tan apretada Está bien Uno debe de entender Entonces Personas para con influencia Jezabel le encanta Vestir sensualmente Caminar sensualmente Y hablar sensualmente Vístase bien Si tiene dinero Cúmpra su mejor ropa Póngase la ropa mejor Que usted pueda Habla, se aprieta Se quita, se quita Haga lo que usted quiera Pero que lo que haga Hágalo amando a Dios Que su propio cuerpo Sigo paro Sigo paro Entonces el espíritu de Jezabel Es un espíritu sensual También trabaja mucho en eso Lleva la gente a la fornicación De eso habla Apocalipsis Pero Por fin Voy a dejar hablar De Jezabel va a tener Jezabel tiene Quien lo pare Porque la pared Quien la detenga Se llama Jezabel Alguien puede lavar a Dios Alguien puede lavar a Dios El día digo Yo no lo voy a hacer Y yo digo Yo no lo voy a hacer Pero Jezabel viene de camino Hay una generación Como Jehú Que se levanta Para detener Toda influencia de Jezabel Y para que los profetas Sigan profetizando Y la voz de Dios Siga sonando Usándose ¿Cómo muere Jezabel? Dice que los perros Se la van a comer Fíjate con el que muerte más Ríbe Un perro con miedo Es una mujer Uno se llevó la oreja Otro se llevó la lengua Café o la cosa Pero fue así Café o mencionado Habla Pero fue así Cuando Jehú Jehú Está ganando el reino Que ya está subido Porque Dios que lo pone Ella se da cuenta Que Jehú viene Porque Jezabel no se deja caer Ella tiene 50 Se pone de 30 Porque que una mujer Me imagino yo Ella está pensando En cómo conquistar Jehú Y dice la Biblia Que se vistió Se pintó Los ojos Y comenzó a pasearse Porque Jezabel Le encanta el exilismo Jezabel Una de sus características Es vestir Para exhibir Jezabel Le encanta Que le vean Lo que tiene Pero que sabe El solo acá Te hace caso Y dice que cuando Jehú Se dio cuenta No la miró Le quito la vista Porque hay cosas Que mejor novela Para que no te controle Aleluya No es que yo soy fuerte Y puedo manejar eso Hay cosas que mejor Que tú no la veas Para que después No la tengas en la mente Y te controle Sigo paro Y digo que Escuchen Y digo que Mándenme a buscar A los gianucos Y Jezabel Mira lo linda que yo estoy Y a mí que me importa Yo no tengo nada Para darte a ti La agarraron Y la tiraron Del muro Eso suena feo Yo no quiero predicarlo Pero la Biblia lo dice La tiraron del muro Y cayó allá El piso explotar Y vinieron los perros Y uno se llevó un brazo Otro se llevó una pierna Y se la fueron comiendo Y dice Para que se cumpliese La palabra De Jehová Yo quiero que sepan Que la palabra de Jehová Se va a cumplir Por encima de toda opresión Por encima de gobiernos corruptos La palabra de Dios Se va a cumplir Sigo paro La gente no le gusta Escuchar este mensaje El domingo andaba No tirando aceite Todo el mundo bajaba Y la vez de uno a una Esa vez se me hace cuenta Oh Gloria Yo le pregunto Usted quiere prosperar en Dios Entonces hay mensajes Que te ayudan A eliminar las cosas Que no te dejan crecer Pero mira quien mandó Jehová A los eunuco A los que Jehová No puede Seducir A los que están desconectados Del espíritu de sexualidad Jehová Jehová es sabio Yo digo yo no quiero nivela Porque esa mujer Influencia cualquiera Ahí está Jehová Se pintó los ojos Y los eunuco Ustedes vayan y tirelos Sabe que significa el nombre Jehu Sigo paro Jehová Él es Jehová Jehová Al final del día Jehová Triunfa sobre todo Lo que quiere detener Al pueblo de Dios Jehová 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 Con la fornicación Pero Dios Ha provisto La solución Y la solución Es Mantener tus ojos En Jesús Hay mucho más Hay una área Hay una área ahí No sé si ya se murieron Los brujos Donde tiraban Docenas de bolsas De hielo Y el sacrificio Era hielo Pregúntame por qué Porque el diablo Digo Echen hielo Para enfriar a iglesia Hay cosas Que usted cree Que no existen Y la tienen En la nariz La brujería existe A esa muchacha Le salió un pájaro Existe Los magos De Egipto No eran unos brujitos De esos que hay en México Y que no hacen nada No, no Son un mago bravo Esos magos Convirtieron un palo En culebra Señor no brinda Lo dice la Biblia Y tiró a Moisés A la barra Y los magos También hicieron lo mismo Cuando un brujo Puede convirtir Un palo en culebra Y ponerlo a moverse No usted está hablando De un brujo De esos que están De que con un tabaco Pidiéndote dinero Hablando usted De un brujo De altos rangos Que reciben el diablo La diferencia Es que el palo De Moisés Es importante entender Lo que hoy en día Se está moviendo A nivel mundial Y en todas las iglesias Este espíritu de Jezabel Está arrasando Con muchas personas Y esto es por falta De prudencia Esto es por falta De tener una intimidad Y relación con Dios Este espíritu de Jezabel Ataca con frecuencia Al pueblo de Dios Ataca al gobierno Ataca a todas las familias Porque su único propósito Es destruir El gobierno de Dios Destruir las familias Y destruir A todo aquel Que se le ponga En su paso Este espíritu de Jezabel Ataca y vence A las personas Que tienen características Como acá Y las características De una persona Como acá Es que no pone límites En su vida No pone límites Y no sabe elegir Las personas Que van a estar A su alrededor Este tipo de personas No les gusta Oír la voz de Dios Aborrecen Escuchar la voz de Dios Y lo que dice En su palabra Por eso es importante Prestar atención Cuando alguien Comienza a sentir Desprecio Por las cosas de Dios Aún cuando nosotros mismos Comenzamos a sentir Esa apatía De las cosas de Dios Ahí está operando El espíritu de Jezabel Convirtiéndonos En presa fácil Para el enemigo Pero también Hay otro tipo De personas Y ese tipo De personas Son como Jeú Ese tipo De personas Como Jeú Son los que Guardan la palabra De Dios Obedecen Y buscan hacer Al pie de la letra Lo que el Señor Les enseña Ese tipo De personas Son los que Ponen límites A este tipo De mujeres Que quieren Destruir el hogar Llevando A la fornicación La fornicación Trae destrucción Al ser humano A la familia A nuestro espíritu Por eso es importante Guardarnos Hasta llegar Al matrimonio Y no contaminarnos Con la fornicación Y cuando lleguemos Al matrimonio Debemos cuidarnos Del adulterio Satanás quiere Derrumbar La imagen De Dios En el hombre Por eso busca Tantas trampas Y tantos obstáculos Para que los hijos De Dios Fracasen Es importante Que aprendamos A poner límites En nuestra vida Debemos ser entendidos Que esas personas Que se acercan Con amabilidad No siempre tienen La intención De ser buenas personas Sino que detrás De esas personas Opera un espíritu Maligno El cual es Jezabel Un espíritu Que convence Al pecado Un espíritu seductor Y también Un espíritu Hechicero Amado amigo Y amada amiga Que me escuchas No le abran Las puertas De su vida A Jezabel Guárdense Tengan cuidado Porque este espíritu Busca a destruir Todo lo que está En su paso Este espíritu Se ha metido En los gobiernos Este espíritu Se ha metido Aún dentro De las iglesias Por eso Debemos tener cuidado Cómo nos comportamos Cómo nos dirigimos Y cómo miramos A nuestros hermanos Este espíritu También trae vergüenza Porque el pecado Eso causa vergüenza Y cuando una persona Está avergonzada No quiere darle frente A Dios Ni a las demás personas Es importante Que nos apartemos De este espíritu Que quiere traer vergüenza A nuestra vida A nuestra generación Dios Tiene grandes cosas Para ti Dios Tiene grandes cosas Para tu familia Así que Ponle límites A este espíritu Y tú tampoco Seas un promotor De este espíritu Guárdate para Dios Espera en Dios Porque la persona Que Dios tiene Para ti Es la correcta Y la que Dios Ya te entregó Cuídala Y no permitas Que este espíritu Destuya Tu generación Ni tu familia Si has caído Por causa De la seducción De este espíritu Confía Que Dios Puede perdonarte Ese no es un pecado Imperdonable Pero es un pecado Que puede traer Consecuencias Si no nos apartamos De él A tiempo Dios te ama Y espera por ti Él quiere restaurar Tu familia Así que acércate a él Confiando Y confesando Su misericordia Su nombre Y su fidelidad Y yo creo en Dios Que él Te va a responder Solamente Mantén fe De que serás libre Tú y tu casa Levántate Porque Dios Está contigo Que Dios Te bendiga